Mereces un trago, Colin. ¿Están por allá? No, tomo. Bueno, ya no. ¿Fumas? Toma uno. Nunca te sentirás solo con uno de estos. ¿Qué es esto? Un desarrollo urbano para recién casados. Es adorable. No, no lo es, hijo. Es horrible. Pero es lucrativo. Lo cual nos trae contigo. He estado mirando tus fotografías. Eres talentoso. Sonríe. Pero estás perdiendo tu tiempo. Puedo asegurarte que podrías tener lo que quieras. Trabajando para mí. ¿Cómo el venderle cosas a la gente que no quiere? Cosas nunca. No vendemos cosas. Vendemos sueños. ¡Ricos! ¡Dulces! ¡Deslumbrantes! ¡Radiantes! ¡Frescos! ¡Gigantes! Do you hear what I hear? Do you see what I see? Colin, I want you to use your imagination. You wake up one morning and you ask yourself. Why am I so excited? Why am I so excited? Why am I so excited? What makes me dramatic? If you're trying to say something about yourself. Listen, there's no crime or wisdom. You fall for reality. You're bruised and wounded. Then you learn to fall in love with yourself. You raise yourself high. Presenting your soul. You step from the shadows. You hear the command, an image to dream. You tremble permission, tomorrow's reward. Blood the skies of today. You're spent by the tide of the life's every dream. A life of such powerful meaning. Now you have splash. Now you have splash. Now you have masterly vision.